Lectura del Tratado de San Ireneo Obispo contra las Herejías La claridad de Dios vivifica, y por tanto los que ven a Dios reciben la vida. Por esto, aquel que supera nuestra capacidad, que es incomprensible, invisible, se hace visible y comprensible para los hombres, se adapta a su capacidad para dar vida a los que lo perciben y lo ven. Vivir sin vida es algo imposible, y la subsistencia de esta vida proviene de la participación de Dios, que consiste en ver a Dios y gozar de su bondad. Los hombres, pues, verán a Dios y vivirán, ya que esta visión los hará inmortales, al hacer que lleguen hasta la posesión de Dios. Esto, como dije antes, lo anunciaban ya los profetas de un modo velado, a saber, que verán a Dios los que son portadores de su espíritu, y esperan continuamente su venida. Como dice Moisés en el Deuteronomio, aquel día veremos que puede Dios hablar a un hombre y seguir éste con vida. Aquel que obra todo en todos es invisible e inefable en su ser y en su grandeza, con respecto a todos los seres creados por él, mas no por esto deja de ser conocido, porque todos sabemos por medio de su verbo, que es un solo Dios Padre, que lo abarca todo y que da el ser a todo. Este conocimiento viene atestiguado por el Evangelio cuando dice, A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Así pues, el Hijo nos ha dado a conocer al Padre desde el principio, ya que desde el principio está con el Padre. Él, en efecto, ha manifestado al género humano el sentido de las visiones proféticas, de la distribución de los diversos carismas con sus ministerios, y en qué consiste la glorificación del Padre, y lo ha hecho de un modo consecuente y ordenado a su debido tiempo y con provecho. Porque donde hay orden, allí hay armonía, y donde hay armonía, allí todo sucede a su debido tiempo, y donde todo sucede a su debido tiempo, allí hay provecho. Por esto, el Verbo se ha constituido distribuidor de la gracia del Padre en provecho de los hombres, en cuyo favor ha puesto por obra los inescrutables designios de Dios, mostrando a Dios a los hombres, presentando al hombre a Dios, salvaguardando la invisibilidad del Padre, para que el hombre tuviera siempre un concepto muy elevado de Dios, y un objetivo hacia el cual tender, pero haciendo también visible a Dios para los hombres, realizando así los designios eternos del Padre, no fuera que el hombre privado totalmente de Dios, dejara de existir. Porque la gloria de Dios consiste en que el hombre viva, y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. En efecto, si la revelación de Dios a través de la creación, es causa de vida para todos los seres que viven en la tierra, mucho malo será la manifestación del Padre, por medio del Verbo, para los que ven a Dios. De los tratados de San Irene Obispo y Doctor de la Iglesia contra las herejías